Y en Santa Cruz ya se sienten los efectos del frente frío que este fin de semana alcanzaría una temperatura mínima de hasta 11 grados centígrados. A sacar los abrigos y trazadas para todo el fin de semana fueron las opiniones de algunas personas, pues Santa Cruz amaneció con bajas temperaturas este viernes y según el Cenami, estas condiciones climáticas más conocidas en nuestro departamento como Sur y Chilche se quedarán hasta la madrugada de lunes. Las personas salen a las calles bien abrigadas y buscan la manera como combatir este frío. Hay que abrigarse bien, ¿no? Porque está muy frío, muy hieloso. Frío, frío, no sé más o menos cuánto estará, pero se siente ya el frío. Allá hay que sacar todo ya para este frío, sacar todo lo que estaba guardado ya. Ya si va a falta mucha calor, hay que desempolvar todo lo que se llama abrigo, ¿no? Siempre con un cafecito al lado, siempre. Autoridades y plataformas se manifiestan ante el descenso de temperaturas en solidaridad con las personas más necesitadas. El diputado Erick Morón donará frazadas. Vamos a hacer la entrega de 100 frazadas en total, que es el 100% del retroactivo que hemos recibido salarial. Cualquier niño, cualquier vecino, si está en la posibilidad de regalar una frazada, está calentando a otra persona y es por eso que damos el inicio de esta campaña el día de hoy, entregando esta frazada a Salón Cológico. Mientras, la plataforma de Jóvenes Intégrate inician con una campaña para la recolección de ropa de abrigo. Para recibir donaciones, lo que es mantas, abrigo, ¿no? Por el frío que hay, lo que se está viendo en las calles, tanta gente que está sufriendo del frío, ¿no? Estamos aceptando lo que nos puede dar la sociedad, es todo bienvenido. Lo que a veces uno no utiliza, lo guarda, puede venir a dejarlo a los niños que realmente lo necesitan o a las familias que realmente lo necesitan. Las personas que deseen ayudar pueden hacer llegar sus donaciones a la Brigada Parlamentaria ubicada en la Plaza 24 de Septiembre.